Un hombre agredió brutalmente a su ex-suegra como represalia por haber sido abandonado por su pareja, mientras que regidores de la fuerza del pueblo elevaron un recurso solicitando la anulación de la designación de amparo custodio como alcaldesa de La Vega. Mayra Garrido tiene los detalles desde nuestros estudios en Santiago. Gracias y muy buenas noches. La madrugada de este lunes, un hombre identificado como Joela Mauri Colón Rodríguez, de 40 años, le propinó una brutal golpiza a su ex-suegra, la señora Trinidad del Carmen Burdias, de 74 años de edad, quien fue llevada grave al Centro Médico Guadalupe. De acuerdo a versiones, este hombre se presentó en la vivienda de la víctima, ubicada en el sector Los Pilones Guauzi, en Moca, provincia de Espaillat. Según testimonios, Joela habría amenazado previamente a su expareja con hacer daño a lo que más le doliera y se presume que la agresión fue motivada por venganza tras el rechazo de la mujer a continuar la relación. Lo que queremos es que la justicia haga su trabajo. Sabemos que Dios tiene el control de todas las cosas y que en su momento determinado, Él nos va a huir para toda la vida. Pero lo que queremos es que Él reconozca a Jesús como su único y suficiente Salvador y le dé un giro a su vida. El caso ha generado gran indignación en la comunidad, mientras las autoridades avanzan en las investigaciones para dar con el agresor. Cambiamos de tema. Este lunes, regidores de la Fuerza del Pueblo presentaron un recurso de nulidad contra el nombramiento de Amparo Custodio y Amado Gómez como alcaldesa y vicealcalde del municipio de La Vega, realizado por el Consejo de Regidores. El recurso de carácter contencioso administrativo fue interpuesto ante la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia de La Vega en sus atribuciones contencioso administrativas. Dentro de la sala capitular, que reitero es correcta, no necesariamente se va a aplicar en el conocimiento de este recurso que hemos depositado aquí porque la justicia es independiente y tiene el mejor de los momentos para demostrar su independencia y no cogerle presión ni al gobierno ni a las autoridades que prácticamente desilusionaron a este pueblo. Lo que nosotros pedimos es que no se vendan ni se dejen extorsionar y que administren justicia. Nosotros con ese recurso de Amparo le vamos a demostrar que nosotros somos una gran mayoría, que nosotros tenemos la capacidad de pelear en cualquier terreno, que en esta ocasión lo estamos haciendo por la vía legal y que vamos a mantenernos en sesión permanente enfrentando el fraude que se ha perpetuado ahí en el ayuntamiento. El partido advirtió sobre las irregularidades del procedimiento y su compromiso con la defensa de la legalidad en el municipio. Y para finalizar, el equipo técnico del viceministerio de Seguridad Energética e Infraestructura del Ministerio de Energía y Minas visitó este lunes la subestación del Naranjo en Santiago para inspeccionar el punto de conexión con la infraestructura que construye el ENOC de la línea 345 KB que se construye desde Manzanillo-Guayubín hasta esta demarcación. Esta línea de transmisión será la más importante de los últimos años que se construye en la República Dominicana. Será capaz de aceptar más de 1.600 megavatios de energía. Esto quiere decir que la planta Manzanillo Powerland, que el próximo año entrará en funcionamiento, estará conectada a esta línea de transmisión. El viceministro Fausto Pérez Santos concluyó diciendo que una vez materializado dicho proyecto, se constituirá como un hito histórico dentro de los proyectos de energía térmica y renovable en la línea noroeste que va a consolidar de manera definitiva el sistema eléctrico dominicano al mejor precio. Bien, y con estas notas informativas desde Santiago y la zona norte, retorno contigo nuevamente al SEC de Noticias. Muy buenas noches.